La decisión es mía, papá. Y está tomada. Mañana a la mañana, paso. Mejor ni vengase, porque no te vamos a abrir la puerta. A mí, si me sacan de acá, me muero. Están malísimas las cosas. Una hija que no nos habla. Un nieto que no conocemos. Ya te dije que yo de eso no voy a hablar. Esa gente, por favor, se nos obligó a abrir la puerta. ¡Ábrese! ¡Ocurrió un accidente! Papá, ¿son vos? Permiso, tenemos que pasar. No puede ser. ¿No te das cuenta? Desde ella, la quieren echar. Papá, háblame. Todavía estoy vivo. Las cosas no están en su lugar. Claro y ruido, me, me bloquea. ¿Qué decís? Me olvidé su nombre. Ok, ¿qué vas a solucionar todo ahora? ¡Cuál es el descompeta! Tuviste toda una vida para hacerlo. ¡Súper de la вас, gente! ¡Gracias! ¡Black saidnias afirma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!